Distrito de la compadre Hay los señores de esta noche que recibimos la que yo Vamos a hacer un descanso de comunicación Hoy vamos, en Guaya Y a la Roquia Vamos, en Guaya, vamos, en Guaya ¡Vamos, en Guaya! ¡Veos! ¡Veos, en Guaya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Golosa! ¡Paparaje de bosta! ¡Las piezas en aguas marcas, reglas! ¡Mira ya, que lo siento! ¡Gracias! ¡Rigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!